Bueno, bienvenidos a todos a esta rueda de prensa del ronqueo de atún que han organizado Pepe Siménez como organizador y promotor, nuestro querido chef David Canca y tenemos aquí representando al Ayuntamiento a Cristóbal Garre. Queremos dar las gracias a todos los patrocinadores, por supuesto a toda la prensa también y deciros que estamos en Marbella, todos para colaborar con Marbella, somos una gran familia y tenemos que hablar siempre de los eventos que se hacen en Marbella. Así que os paso ya con el organizador, el chef y representación del Ayuntamiento de Marbella para hablar de este evento ronqueo de atún 2 de julio en Marbella Arena. Muchas gracias a todos y empezamos. Bueno, muchas gracias Pilar. Bueno, mi nombre es Pepe Siménez, como bien ha dicho María Pilar. Gracias a todos los asistentes, a los medios de comunicación, prensa, ayuntamiento por estar aquí en este lugar emblemático, como es Admiral Entertainment justo en frente de la plaza de Puerto Banús y pues nada, presentaros un poquito el evento que se va a hacer en Marbella Arena, en la plaza de toros de Puerto Banús el día 2 de julio, donde ronquearemos un atún, aparte de una exhibición gracias a David Canca, donde podremos introducir un poco al mundo profesional, gastronómico, al aficionado para que sepa realmente de dónde viene cada pieza del atún, de que pueda degustarlo a continuación con un cóctel de degustación, maridado con bodega Sotazu y es un evento que sale de la idea de David, junto conmigo, de hacerlo en un sitio como es insólito, una plaza de toros. Y la verdad que estamos muy ilusionados, estamos muy contentos, el proyecto está teniendo muy buena aceptación y la verdad que creamos una marca como es Ronquearte, porque queremos fusionar el ronqueo del atún, la gastronomía, con la música en directo como es el flamenco, el jazz, el blues y que pueda amenizar un espacio cultural en el cual fusionemos muchos sentidos, porque al final se trata de eso, de sensaciones, de emociones, de que transmitamos cosas y que la gente lo reciba. Es algo que se hace desde el corazón, somos amantes de la gastronomía y creo que es una bonita introducción ahora el 2 de julio que llega temporada estival aquí en verano y que podamos conocer un poco más lo que es el mundo del atún, ya que hay mucha gente que come atún, comemos atún, pero realmente no sabemos qué estamos comiendo o de dónde procede esa pieza o ese sushi, que come muchas veces sushi, estoy un poco nervioso, también lo digo. En fin, y dar la gracia a todos, a los patrocinadores, tenemos infinidad de patrocinadores, muchos han quedado atrás porque teníamos que sacar la cartelería, nos estábamos comiendo los tiempos, los espacios, pero bueno, recargar sobre todo a Casino Admiral, a Admirar el Determen, que para nosotros es un orgullo poder estar aquí, Flores de queso, Botega Sotazu, por ejemplo, y en fin, GNP Producciones, Marbella Arena, que desde el minuto uno se han volcado con nosotros, acogieron el evento con mucho cariño, mucho entusiasmo y creo que vamos a hacer algo único, tenemos la suerte que va a venir el jurado de récord Guinness, ya que es el ronqueo en un espacio abierto jamás visto, en una plaza de toros, una capacidad para 700 personas sentadas. Colaboramos con la Escuela Internacional del Roche, que son los que van a servir el catering, y en fin, no sé qué más poderos decir, es un evento que va a comprender desde las 7 de la tarde hasta las 2 de la mañana, con el cóctel degustación, con la cata maridaje, la exhibición del ronqueo y luego tendremos tres actuaciones de flamenco, hasta las 2 de la mañana y que podamos echar un rato de tertulia, conversar, aprender de gastronomía, de vinos, porque al final la gastronomía y el vino es lo mismo, vamos de la mano, y sobre todo también, pues, por el tema musical. Y si me hace lección, yo es que, ya digo, no, tampoco soy un experto en esto, me encanta hacer eventos, me encanta que la gente sueñe, me encanta que la gente disfrute, y es lo que vamos a intentar, ¿no? Que podamos introduciros tanto al aficionado como al profesional gastronómico un poquito más en el mundo de la gastronomía. Y ahora os dejo pasar con nuestro chef, David Canca, que para mí es mi socio, mi hermano, se ha comprometido conmigo desde el minuto uno, se ha puesto el pelillo así un poquillo... Un poquillo rubio, pero estoy encantado de trabajar con él, es súper fácil trabajar con él y creo que vamos a disfrutar mucho de su experiencia, ¿no? Lleva ya 117 ronqueos ya hechos, que no es poco, y creo que este para él es su primera división en un espacio como es la Plaza de Toros, en lo alto un escenario donde ha cantado infinidad de músicos de primera división, pues ahí vamos a despezar un atún, ¿no? Porque nunca la gente preguntan qué es un ronqueo, ¿no? Y no saben lo que es un ronqueo, y el ronqueo es el sonido de la aleta cuando le metes el sable. Y eso al final, pues, que la gente lo viva. Una vez que la gente lo viva, lo perciba. Seguro que veremos las cosas de otra forma, sabremos lo que estamos comiendo y podremos disfrutar un poco. ¿Vale? Así que nada, muchísimas gracias de nuevo a todos por estar aquí y os paso con David. Un saludo fuerte. Bueno, ¿qué tal? Muchas gracias. Ante todo, por estar aquí y por acompañarnos, ¿no? Porque al final es una rueda de prensa para los medios, ¿no? Está ahí Elena, de Boomerant TV, está María Pilar, me voy a olvidar alguno porque no sé el nombre, está Carmen Durán, está Juan, está Desidez Diario Área, está Televisión Marbella, y esto es para ustedes, porque al final es un evento, que el evento es el día 2. Hoy es una rueda de prensa en la cual queremos desglosar un poco qué queremos hacer, a dónde queremos llegar, porque el ronqueo al final hay mucho, ¿no? El ronqueo hay mucho en España, pero no en un ruedo de una plaza de toro, no fusionando el arte, la gastronomía y la formación, porque al final vamos a dar formación, vamos a formar a la gente, qué es el atún, de dónde vienen, los ancestros, los romanos, desde Rota, porque al final la primera almadraba es tan rota, no es tan barbate, no es tan tarifa, es Rota, de ahí vamos a traer nuestro atún, vamos a ronquear un atún de más de 150 kilos, que lo traerá el charquero desde Rota, y vamos a cocinar en unas cocinas móviles, unas cocinas que nos han hecho para nosotros para ese día, unas cocinas de 4 metros de longitud, cocinas industriales que se van a montar de frío-sol en el centro de un ruedo. Yo creo que es algo único, yo creo que es un evento, digamos, diferente, diferente, vamos a hacer un menú maridaje, que es mi trabajo, donde vamos a fusionar el sol, la costa, con un mojito, con el primer plato, un mojito con un atún y rábano, con mojito fresco, que se llama, y al final te vas a beber un mojito cuando masticas el atún. No, yo estoy un poco loco, y ahí es donde voy, vas a terminar con un postre, que es el mango de la Axarquía, porque yo soy muy autóctono, con un chocolate de la Axarquía. Al final todo tiene que sucumbir a Málaga, a la Costa del Sol, a Andalucía, y vender nuestra marca, nuestra marca es lo que arte, pero al final la marca es la Costa del Sol. Si hacemos esto, lo hacemos para todos los turistas que hay, para potenciar y difundir la Costa del Sol, pero al fin y al cabo, para nosotros. Entonces tenemos que marcar un poco la diferencia. ¿Cómo la marcamos? La marcamos, como bien ha dicho Pepe, música. Pues no vamos a poner un concierto flamenco como en cualquier evento en sí. Tenemos que poner jazz, blues, flamenco, un cóctel de bienvenida, y tenemos que marcar los tiempos. Para esto Pepe ya es un profesional, y Marbella Arena también. Lo mío es cocinar y trocear cebollas, pero a partir de aquí yo desgloso un poco todo, porque al final me gusta hacerlo. Y nada, agradecer un poco al Ayuntamiento de Marbella, a Cristóbal, a los medios que estáis aquí, a Admiral, que nos ha dejado este maravilloso sitio, donde van a empezar a hacer conciertos, música en vivo, y copiar un poquito de copas, que al final es marcar la diferencia en Puerto Banuco en estas vistas. Y agradeceros que estéis aquí. Cuando terminemos disfrutaremos de un cóctel. Gracias a La Roche, y muchas gracias a Carmen Durán, a Pilar, a Desiree, a Boomerante V, a Juan, a Marbella Televisión, y a todos los que estáis. Me voy a olvidar a alguien, porque al final esto es así, ¿no? Tony Cultura es un músico que ha venido aquí, nos ha traído los micros, pues, para apoyarnos, ¿no? Y mira, y aquí estamos. Y al final esto es un mundo que está rodeado de sinergias, de ayuda, y de esto se trata la Costa del Sol. Sinergias, y seguid adelante. Yo vivo en Estepona, amo Marbella, hago muchos eventos en Marbella, y soy de Ronda. Al fin y al cabo, esto es lo que hay. Así que gracias por estar aquí, y le paso la palabra a Cristóbal. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias por la asistencia, sobre todo a los medios de comunicación, porque hacéis una labor importantísima, que es la difusión de todos los eventos. Aquí hay mucha gente que ha trabajado para que esto sea posible. Así que darle las gracias, en primer lugar, a los medios de comunicación por la difusión que hacéis, y que hagáis que estas locuras, que dice de abispos, que se puedan llegar a cumplimiento. Y, bueno, y como sabéis, pues van a estar aquí, como sabéis, van a estar aquí del libro Guinness de los récords, con lo cual, bueno, darle las gracias por esa locura, bendita locura, que nos va a permitir a Marbella, pues, estar en ese nivel de calidad que Marbella siempre quiere dar. A mí me gustaría destacar, sobre todo, y agradecer el talento que traen a la ciudad. O sea, no solamente viene David Kanka, que es un chef muy, muy reconocido, mundialmente reconocido, David. Dale las gracias también porque viene José Joaquín Cortés, que es sommelier nariz de oro de España. Es decir, va a venir mucho talento ese día a este evento, donde no solamente se dirige, pues, a lo que es el sector turístico como oferta cultural y gastronómica, sino que se dirige también a ese profesional que quiere aprender un poco más, incluso a esas personas que, estando un poquito interesadas con lo que puede ser el tema de la gastronomía, pues puedan avanzar aquí. Como sabéis, nosotros estamos inmersos ahora mismo en todo lo que es el proceso de la creación de la Escuela de Hostelería en Marbella. No va a ser una escuela de hostelería tradicional, va a ser una escuela de hostelería distinta, y en eso estamos ahora mismo trabajando. Y yo quería estar aquí hablando con David y también con Paco por el tema de... Perdón, con Pepe, con Pepe Chiménez por el tema de la creación de la escuela. Es decir, para nosotros es básico que la comunidad de la Escuela de Futuro se haga a través de profesionales que estén en el sector. Ya hemos estado hablando del tema y seguramente seguiremos al respecto porque queremos hacer algo bueno y algo grande relacionado con lo que es Marbella. Deciros que tenemos, gracias a todo el sector empresarial y a esta sinergia que hace referencia a David, que para nosotros es clave, este evento no sería posible sin todas estas empresas que están aquí detrás. Cada una aporta un poquito. Individualmente sería imposible que la llevaran a cabo. Gracias a todos ellos se pone en marcha este evento que de verdad que estamos muy ilusionados también desde el ayuntamiento en que se ponga en marcha. GNP Producciones organiza con todas estas personas que están aquí detrás y bueno, y darle la gracia a todos por su implicación. Darles por último unos datos referentes en Marbella. Nosotros tenemos el mejor dato de desempleo desde hace 14 años en la ciudad. Tenemos 1.000 autónomos más que al inicio de la pandemia, 3.000 empresas más que al inicio de la pandemia. Tenemos el mayor número de cotizantes de toda la historia en la ciudad y los datos de, bueno, contrato, empleo, autónomo, es decir, tenemos los mejores datos de toda la historia en Marbella y todo esto es gracias desde luego al sector productivo de la ciudad, es decir, a todas estas empresas que se ponen en contacto, que se ponen en común para hacer eventos como este. No solo se aumenta la calidad de los servicios que se prestan, sino que encima hacen que Marbella sea más grande. Con lo cual le doy especialmente gracias a cada una de esas empresas que se han implicado para que esto funcione. Y sobre todo invitar a todo el mundo. Necesitamos que ese récord Guinness se efectúe, con lo cual animar a todo el mundo, a cualquier persona que tenga un poquito de inquietud al respecto, pues que se asome este día, que esté por allí y que seguro que va a ser una velada espectacular, otra velada más espectacular en Marbella. Gracias también a Admiral Entertainment por la gran apuesta que está haciendo con esta terraza, de verdad que es un sitio espectacular y que merece la pena venir a verlo. Muchísimas gracias a todos. Bueno, pues para ir terminando y concluyendo, ahora tenemos, como bien ha dicho David, un corte de gustación para todos ustedes. Y deciros, estáis todos invitados, medio de comunicación, tenéis vuestra silla allí para ese día, para el ronqueo. Gracias a Carmen Durán por esta labor que ha hecho encomiable y mira que hemos corrido un poquito, pero es una profesional como pocas. Como pocas, súper agradecido. Y me gustaría presentaros a Marco, el director de Admiral Entertainment, que gracias a él estamos todos aquí, ha sido parte fundamental y está inaugurando la terraza que la inaugura mañana y no ha dado este hueco y me gustaría que se viniera por aquí un poquito Marco, un fuerte aplauso para Marco. Y que os cuente un poquito también su sitio, este espacio, ya que está en Banús, somos Marbella, somos la Costa del Sol, yo me vine desde Córdoba y me quedé aquí, me enamoré de esto y creo que podemos hacer muchas cositas juntos, como ya ha dicho David, muchas sinergias y al final es liarnos los micros y es eso, colaborar, sinergias y de nuevo muchísimas gracias a todos por vuestra colaboración, por vuestra aportación y esperamos que estemos a la altura de vosotros, porque si algo hemos puesto es mucho cariño, mucho esfuerzo, muchas horas de trabajo para que junto con José Joaquín Cortés, que es el sumelier Nariz de Oro de España, con David Kanka, nuestro chef, María Pilar Martínez, que dará la introducción en el ronqueo, tendremos también a Arancha de Benito, a Mónica Estarraedo, como presentadoras oficiales también del evento, creo que va a ser una apuesta muy fuerte en Marbella, que aunque no ganamos el premio de récord Guinness, creo que vamos a estar a la altura de que esa gente venga y se vayan con buen sabor de boca, así que nada, muchas gracias y os paso con Marco. Buen día. Pepe, muchísimas gracias por acordaros de nosotros, por poder recibiros aquí en nuestra nueva terraza en Banús. Hemos hablado previamente, ya sabes, nos encantan los eventos, nos encanta el evento que vosotros vais a realizar el próximo 2 de julio en la antigua Plaza de Toros en la arena de Puerto Banús. Y bueno, está muy alineado con lo que nos gusta a nosotros, es decir, los eventos, la gastronomía, la música. Con tu permiso, pues aprovecho este hueco que tengo aquí con los compañeros de anunciar que, bueno, que oficialmente abrimos mañana, tendremos música en directo aquí todos los sábados, bueno, para poder disfrutar juntos, bueno, de estas preciosas vistas y este buen ambiente que tenemos aquí. Muchas gracias. 400 personas, es como los conciertos, porque al final, que esté al final del todo, no va a ver a David como elabora, ni a su miller catar un vino. O sea, hemos contratado unas pantallas con Grupo Cambro, que es también de Marbella Arena, junto con GNP Producciones, para que el ronqueo llegue a todas esas 400 personas, que sea en directo, que sea en vivo y que sea para todo el mundo. Si tuviéramos, tenemos capacidad para 7.000 personas, de pie, sentados y tal, pero no sería, no sería. Queremos algo atractivo, algo exclusivo, para todo el mundo, pero también que la gente pueda disfrutarlo, porque aunque metamos allí a mucha gente y no lo puedan disfrutar, al final no serviría de nada. Esperemos poquitos, pero que sepan valorarlo, que se vayan con buen sabor de boca, que aprendamos todos unos de otros y que puedan disfrutarlo. Así que el aforo lo hemos limitado a 400 personas, va muy bien la venta de entradas, los colaboradores son magníficos y están aportando todo por nosotros, y así que eso. ¿La venta de entrada, los precios de la entrada? Sí, lanzamos una oferta de lanzamiento, que fueron las 50 primeras entradas a 80 euros, pero volaron, en tres días volaron, y ya por precio es 97 euros por anticipado, y en taquilla 115. ¿Vale? Porque mucha gente nos dicen que si el precio es caro, no sé qué. Claro, tened en cuenta que nosotros, para argumentar esto, llevamos un costel de bienvenida, que llevamos el tema de una ginebra hecha con stevia, de Granada, llevamos también las flores de queso, que a nivel mundial se están posicionando, llevamos también Vindoré 24 kilates, que Diego Suárez es un gran amigo, y también Marbellí, adoptado, como yo digo. A continuación tenemos lo que es la exhibición de David, del ronqueo, y luego a continuación cuatro platos maridados, con vinos de bodega Sotazu, de Pamplona, junto con David, pues hará la cena maridaje, ¿no? Y a continuación tres conciertos. Irnos a comer a cualquier sitio, a comer sushi, a comer atún, ¿cuánto nos cuesta? Creo que 97 euros en ese espacio, y con todo lo que estamos dando, creo que es un precio justo, razonable y para todo el mundo. Así que, eso es. Sí. En cuanto al premio para el tema de quienes, ¿qué van a, qué tienes que mirar? O sea, ¿qué van a apuntar los...? Claro, yo me puse en contacto con ellos, me llamaron por teléfono, tuve que tener un traductor, y fue curioso, porque es que nunca se había hecho, este premio no se había creado, ellos vienen a medir el aforo, o sea, a medir el aforo para un ronqueo público, porque nunca se ha hecho para tanta gente, se ha hecho siempre en catas privadas, ¿no? Una distribuidora de atunes, o una distribuidora de vino, se ha hecho su ronqueo, pero siempre ha sido para el profesional, nunca se ha hecho en un espectáculo público, para tantas personas, y eso es lo que van a medir, el número de personas para ver un ronqueo del atún, en una plaza de toros, o sea, para ellos es insólito, y quieren venir a ver qué tal. ¿Alguna pregunta más? ¿O queréis tomar o algo? Vale, pues muchas gracias de verdad por vuestra asistencia, de nuevo Carmen Durán, millones de gracias, y aquí la tenéis para lo que necesitáis.